bueno 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 amigos de youtube bienvenidos a una entrega más de este su canal de esta su casa la cocina web ustedes saben yo soy dan riman el único bonitillo que te informa y cada vez que me pongo este poloche de flores más bonitillo todavía es mi gente lamentablemente otra noticia mala de esa que que ya estamos acostumbrados pero no por eso significa que sean buenas noticias resulta que una joven en santiago de los caballeros se quitó la vida se quitó la vida una joven por razones desconocidas qué pena y qué lamentable la oxisa fue identificada como maría teresa al monte herrera de 31 años de edad muy joven quien tomó la decisión de terminar con su vida como pueden ver aquí una joven hermosa la joven fallecida era residente de santiago de los caballeros exactamente del sector pueblo nuevo además era hija de un reconocido herrero de esa localidad que tenía algunos años viviendo en los estados unidos y las informaciones que se han suministrado indican que la joven se quitó la vida durante la celebración de cumpleaños de su hermano mientras se celebraba el cumpleaños de su hermano ella cometió esa esa barbarie en contra de ella misma hasta que perdió la vida los familiares no se saben muchos detalles porque los familiares no han querido hablar no han querido dar declaraciones con la prensa debido a que se encuentran muy contra consternados por el hecho fue algo que fue algo que sorprendió que tomó de prevenido a todos y como les dije por el momento se encuentran los motivos se encuentran desconocidos o sea o sea los motivos que llevaron a que la joven se quitara la vida que tomar esta drástica decisión sin embargo personas allegadas a la joven expresan una gran sorpresa dicen que era una joven muy alegre que era una joven muy divertida y que nunca llegaron a imaginar de que ella podía llegar a ese extremo vuelvo y repito se llama maría teresa al monte herrera de 31 años de edad de santiago de los caballeros específicamente de pueblo nuevo y qué pena que sigan pasando cosas así cuando no es un feminicidio cuando no es la desaparición de una menor de edad cuando tantas cosas que está que está viviendo en la república dominicana las autoridades que investiguen bien que confirmen de que se trate de un suicidio porque porque la familia no lo cree y ni los vecinos y todo está de forma muy misteriosa pero vuelvo y repito ella cometió esto durante el cumpleaños de su hermano nada mi gente esperamos que descansa en paz la joven y conformidad para su familia recuerda mi gente suscribirte como siempre comentar dale like activa la campanita mi gente y comenten 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 y apoyen los buenos temas mi gente a la mayoría del público le gustan los temas de tragedia los temas de tragedia pero hay que apoyar todo no solamente las noticias negativas darimán el bonitillo que te informa desde la cocina web ¡Buenos días! ¡Buenos días!